En el corazón del Vaticano, la sede principal de la Iglesia Católica, se encuentra una historia tejida de secretos que ha perdurado por más de dos milenios. Fundada hace más de dos mil años, la institución ha desempeñado un papel fundamental en los cambios políticos y religiosos de la historia reciente de la humanidad. Sin embargo, ¿qué oculta tras sus imponentes muros la iglesia que ha marcado la pauta en la fe católica a lo largo de los siglos? Descubramos los oscuros secretos que han permanecido celosamente guardados por la Santa Sede. Número 10. La bula de la castración. A lo largo de la historia, las bulas, documentos de fuerza legal ordenados por los papas, han establecido acciones inusitadas. Según la cadena Russia Today, un papa, por divino mandato, ordenó mediante una bula la castración de todos los hombres de raza negra, argumentando que sus órganos reproductores eran símbolos satánicos. Aunque este documento fue hallado en los archivos secretos del Vaticano, su revelación fue obra de un obispo, dejando entrever la complejidad de la historia detrás de sus muros. Número 9. Santa Inquisición. La Inquisición Episcopal, establecida en el año 1184 a través de la bula del papa Lucio III, se erigió para castigar delitos contra la fe. Su enfoque incluía sancionar a mujeres señaladas como brujas, homosexuales, pecadores, herejes, no creyentes y cristianos que rechazaban adoptar la religión católica. Documentos desclasificados y publicados por CNN sugieren interrogatorios crueles y métodos de tortura, revelando uno de los mayores escándalos de la iglesia. Número 8. Exorcismos. Regulares. La ciudad del Vaticano, para los creyentes católicos, es un terreno propicio para exorcismo. Papas y sacerdotes realizan estos rituales para liberar a personas poseídas por Satanás. Según la agencia de noticias ANSA, tanto el papa Juan Pablo II como el papa Benedicto XVI estuvieron involucrados en la realización y apoyo de exorcismos durante sus mandatos. Número 7. Paraíso de carteristas. Con un índice de criminalidad más alto del mundo, la ciudad del Vaticano se convierte en un paraíso para carteristas. Turistas que la visitan alrededor de 1,5 millones cada año, hacen de este enclave un escenario propicio para la delincuencia. Su código penal, basado en el de Italia, no especifica penas para este tipo de delitos. Número 6. Ausencia de autopsias. Desde la desaparición del imperio romano hasta el siglo XIII, la iglesia católica prohibió las autopsias. Aunque el código de derecho canónico no se pronuncia al respecto, la oposición se basaba en la idea de que el cuerpo humano, según las palabras de los apóstoles, era un templo. Esta prohibición se mantuvo durante siete siglos, subrayando la consideración sagrada del cuerpo humano. Número 5. Guardia Suiza. La Guardia Suiza, conocida por su vestimenta medieval, despliega guardias vestidos de civil cuando protegen al sumo pontífice. Armados con armas modernas, estos guardias, aunque mantienen una apariencia tradicional, son eficientes y actúan como violentos guardaespaldas cuando es necesario. Número 4. Vínculos con la mafia. A lo largo de la historia, el Vaticano ha mantenido vínculos con el crimen organizado. Escándalos en 1982 relacionaron al Banco del Vaticano con la mafia italiana, llevando a la renuncia del presidente del banco. La iglesia pagó alrededor de 200 millones de dólares a sus acreedores delincuentes, un hecho que trató de ocultarse. Número 3. No hay vicepapa. En la santa sede no existe un vicepapa. Cuando un cardenal se convierte en papa, asume el liderazgo de la iglesia católica y representa a Dios en la tierra de por vida. Sin embargo, ante la inesperada renuncia del papa Benedicto XVI, no hay un sustituto designado, lo que añade un matiz inusual a la estructura eclesiástica. Número 2. Economía millonaria. Basada en la fe. Con un requerimiento anual de al menos 100 millones de dólares para su funcionamiento, el Vaticano depende de las contribuciones de fieles católicos de todo el mundo. El diezmo, pagado por parroquias de cada país, constituye la fuente de ingresos esencial para este estado que no puede sostenerse por sí mismo. Número 1. Encubrimiento del abuso sexual. Según una profunda investigación de la ONU, el Vaticano aplica un código de silencio que amenaza con excomunión a cualquier sacerdote que reporte abusos a menores. La santa sede durante años no ha asumido responsabilidad por los escándalos de abuso, encubriendo casos y protegiendo a los perpetradores. Este oscuro secreto ha suscitado críticas y cuestionamientos sobre la integridad de la iglesia católica en materia de justicia y transparencia.